Ya que hablamos de la rural y toda la idiosincrasia esta de la política y el besa manos hacia la sociedad rural, tenemos al presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas, que está en línea. ¿Cómo te va, Pedro? Luis Laujé, ¿qué decís? ¿Qué tal, Luis? Te hablo Pedro Salas, expresidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Sí, yo estuve con la duda, pero no lo pude confirmar. Pero entre la duda de que seas presidente o no, yo dije, para mí tiene que seguir siendo el presidente. Entonces lo dije, ¿eh? ¿Te parece? Está bien. Lo suyo es más un deseo que una... Estoy de bocada actualmente, chico. Total, el periodismo... Lo que dice el periodismo es palabra santa, usted no me lo puede refutar. Así que yo estaba con la duda, me pareció que no eras, que no habías ratificado el mandato, pero dije, por la duda, igual para mí sos el presidente de la Rural. Otra cosa. Bueno, está hecha la aclaración, te agradezco mucho la observación. Bueno, ¿cómo ves las medidas? Estuvo más ahí. Primero que me llamó, la verdad que me llamó la atención, como un hecho muy pintoresco, a veces hasta, qué sé yo, exagerado, la presencia de todos los precandidatos y toda la gente rindiendo pleitesía en la Rural, por un lado. Y, por otro lado, Sergio Massa anunciando que no va a haber a partir del 1 de septiembre ninguna economía regional va a pagar retenciones, pero a Nicolás vino de la Rural, tampoco de la Rural Nacional, digamos, no pareció conformarle mucho. ¿Cómo viste las medidas? Y contame un poquito qué sentís. Bueno, en primer lugar, es una, cómo te diría, una vieja reivindicación que a las economías regionales, que venían golpeadas en un sentido, con la cuestión específica de algunos costos, por ejemplo, la cuestión de las lácteas, la cuestión de la vitivinicultura, yerba mate, tabaco, arroz, economía regional vinculada a la lana, al campo que yo le llamo al campo en serio, al campo profundo, el ganadero chico, que es específico, el que vive en el campo, el que tiene que atender todos los animales, el que tiene que ver todos los días la viña, ver, controlar los riegos, o sea, ese es el campo, el que da mano de obra, el que industrializa, el que está en el tambo y todos los días tiene que controlar que las vacas se las ordeñe, que tiene que estar ahí cuando se procesa la leche, se fabrican los quesos, por eso digo que el campo agroindustrializado es la ley que estamos deseando, que se participó en la redacción junto con el Consejo Agroindustrial, obviamente que hay dos visiones de campo que así como lo hay en el país, hay dos modelos productivos, un modelo productivo vinculado a la industria, al trabajo, al desarrollo, al crecimiento que es el que se mantiene, y otro modelo que está vinculado a la finanza, a la toma de deuda, a la fuga, a la especulación y al ajuste. Digamos, eso es básicamente los dos modelos de capitalismo que son los que están en pugna, en tensión, y los que se disputa hoy, que va a definir el pueblo argentino. Si quiere disfrutar de un capitalismo de producción, de trabajo, de empleo, y que podamos aspirar a mejorar los salarios, los ingresos de las familias, y a sacar pobres, o el modelo de empobrecimiento, de postergación, de entrega, ¿no es cierto?, y de toma de una nueva deuda, una nueva fuga, y obviamente un modelo de empobrecimiento brutal, como lo va a ser en el planteo que están haciendo hoy, tanto Milley, como Bullrich, como Rodríguez Larreta, porque básicamente, y lo digo desde el campo profundo, el campo profundo, como el todo, el mapa del país, abarca a más de 250.000 productores, en cambio el modelo agroexportador, el sojero, por decirte, el productor, el sojero importante, que está dentro de los agronegocios, que hoy por hoy estamos importando soja, al fin de sostener el aparato harinero, y está el que está vinculado allí, y estamos nosotros, la gran mayoría del campo, que no estamos vinculados allí, porque estamos vinculados al mercado interno, al trabajo cotidiano, y a la necesidad de que haya salario, a fin de que nosotros podamos vender, entonces, cuando es ganancia para todos, o es ganancia para pocos, entonces esto es justamente lo permanente. Con lo que planteó el ministro Sergio Maza, bueno, sabemos bien que hay una coyuntura muy especial, estamos en una etapa de un ajuste brutal, que propone el Fondo Monetario, que dejó el gobierno de Rodríguez Larreta, Macri, Bullrich, y demás, en la misma filosofía que Milley, donde, obviamente, supimos lo que era un cierre de pymes, de 24, 25 mil pymes, se calculan, de piso, a lo que significó desocupación, y el crecimiento de la pobreza, y bueno, a pesar de todo, durante estos cuatro años, usted camina todas las cuadras, en Buenos Aires, y hay un cartelito que dice, necesito empleado, falta de salario, pero el empleo privado, lleva 26 meses consecutivos de crecimiento, del empleo en blanco, más, supóngase lo que haya en negro, entonces, quiere decir, cuando yo veo los índices de la industria, y nosotros, bueno, venimos de padecer una sequía histórica, como no la hubo en los últimos 60 años, 70 años, yo creo que la última sequía que llegó a este nivel, fue del año 54, digamos, cuando, este, cuando no había la suficiente cantidad de trigo, y se comía pan de santa, así que, imagínate la, lo que es la, la, la sequía, eh, yo transito normalmente, la provincia, estuve en, en Córdoba, en Buenos Aires, Santa Fe, de norte a sur, y es como que hubiera pasado, un lanzallama, directamente sobre, sobre la soja y el maíz, hemos tenido una cosecha paupérrima, que hoy por ahí se va recuperando, vamos a tener una buena cosecha, eh, a fin de año, entonces, se va a poder equilibrar, la, la cuota energética, no va a haber que importar gas, a fin de año, entonces, vamos a tener, eh, otra realidad, que va a ser muy pujante, digamos, sumado, la, la, la minería, obviamente, que hoy por hoy, se suma, a lo que es la, la, el desarrollo, y a lo que es justamente, este, el generar divisas, a fin de, de recuperar reserva, y poder tener una, una política más activa, por parte del, del Estado, y lo que significa también, para los sectores productivos. Esa es un poco la... Decimos una cosa, Pedro, ahora, a la, a la, nuevamente reclamo, de, 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 de Nicolás Pino, en el sentido que, que son medidas que no generan confianza, y demás, cuando, después terminó hablando Massa, digamos, ¿le das significación, o este es un reclamo, primero, es un reclamo nada más que un sector, por lo que vos hablás del campo profundo, es un reclamo de un sector, muy pequeño, muy específico, inclusive dentro de la propia rural, ¿no es cierto? Y si le da significación, porque, eh, ahí, hubo como una palabra santa, y es siempre la queja, ¿no? Estamos tan mal, como dice, eh, como dice la rural, como se dijo en la rural, este, y bueno, qué, qué conclusión te, te merece, ¿no? Eso. Mira, yo cuando, yo normalmente asisto a las rurales, ¿viste? O sea, eh, eh, este, más te digo, viste, me tocó un año, el año diecinueve, tenemos una foto, ahí, con los otros presidentes de rural, de, de la misma Córdoba, cuando estaba, de secretario Echeverri, junto con el actual ministro de Córdoba, con Sergio Buso, este, y obviamente, eh, que si hemos tenido visiones, contrapuestas, ¿este? Contrapuestas, porque nosotros, eh, estamos en una rural, donde priorizamos los intereses del productor, y no los intereses del partido, opositor, esto sea, cuando yo les digo que ellos pertenecen a la zona, la, la, la rama, por así decirte, rural, este, de, de, de Juntos por el Cambio, y bueno, yo lo veo a Picat, que era presidente de la rural de Jesús María, eh, y actualmente, primer candidato a diputado nacional, en la lista, de Juntos por el Cambio en Córdoba, no estaba diciendo, parece, ¿viste? Estamos hablando, de la realidad, ¿viste? O sea, este, cuando, este, esta cuestión es, yo creo que hay que ponerle objetividad, y ponerle la verdad sobre todas las cosas, digamos, cuando, este, lo, lo, lo aplaudían a Macri, digamos, porque había levantado las retenciones, pero se olvidaron que los costos se subieron a la nube, el gas lo habían aumentado el mil por ciento, los peajes el cuatrocientos por ciento, eh, la energía eléctrica, otro, otro de los, recordar, el famoso, y la empresa tenía que cerrar porque no podían pagar la boleta de gas. Sí, 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 claro. Te decía una cosa, Pedro, ahora, porque a mí, lo que me sonaba todo este, insisto, este desfile, a frente al poder, que es mostrarse en la rural, en la Argentina, de parte de todos los precandidatos, yo pensaba, y escuchaba las quejas, y pensaba, pero, ¿qué responsabilidad, cuándo va a llegar la etapa de la responsabilidad, y qué responsabilidad tienen? Piensa tener, piensa asumir el sector empresarial en general, en la Argentina, y empiezo por el campo, pero involucro a otros, en la Argentina cuando haya nuevo presidente, porque en algún momento el empresariado tiene que poner el hombro acá, también, y dejar de quejarse tanto, o quejarse, pero poner el hombro, y hacer las cosas como, y poner la responsabilidad social de una vez por todas, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué te parece que puede haber? ¿Puede haber un cambio en ese sentido? ¿Empresarios más responsables o no? Mirá, siempre está la perspectiva de que puede haber grupos empresariales con responsabilidad. Digamos, ya no la responsabilidad social empresarial, que se declama tanto, sino que sea responsable en cuanto al respeto de la cadena de costos, establecer márgenes razonables con respecto a inflación, ¿viste? porque por allí para algunos grupos concentrados, la inflación es un gran negocio, ¿viste? Supone este. Yo siempre doy el ejemplo, hay una cadena de supermercados, ¿no es cierto?, de nombre francés acá en la Argentina. Ahora sí, lo de Carrefour, sí. La cadena, en su país, ¿no es cierto?, el margen de rentabilidad entre el 8 y el 9% sobre la inflación del euro. Sí. Imagínate, acá, entonces, quiere decir que con menos gana más que en su país, ¿no es cierto?, teniendo la mitad, bueno, no sé cuánto millones de habitantes tiene Francia en este momento, pero, este, acá somos casi, ponerle, si sumamos los 45 millones de habitantes, ¿viste? Voy a decir, ¿cuánto ganó en 45 millones de habitantes y cuánto gana en los 67 millones que tiene Francia? ¿viste? Sí, 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 la conclusión es como cuando estaba Telecom, ¿viste? ganaba más acá que en Francia, ¿te acordás? Telefónica, ahí, en más extremos, menos teléfonos por kilómetro, pero pagábamos una súper tarifa, pues teníamos los teléfonos. Pero en Francia es eso, ¿qué falta? ¿un aporte, digamos, la obligación del poder político, un poder político que la ponga en caja, o es que acá ven el campo orégano y dicen, total, cobramos lo que queremos y no hay regla de juego? Brevemente, porque termino la entrevista, decime. Miren, yo lo que creo es que hay que hacer un gran consenso, hay que generar una, hay que generar esta instancia de decir, muchachos, bueno, a ver, ¿cuánto quieren ganar? ¿viste? acá en la cadena productiva, tienen que ganar todo, tienen que ganar, obviamente, el productor viñantero, tienen que ganar el productor lechero, si vos comparás cuánto es el litro de vino allá en bodega y cuánto es el litro de vino en el supermercado, y no puede ganar más el que está en el supermercado que está en la viña, ¿viste? Y con la leche nos pasa lo mismo, este, el litro de leche no puede tener una diferencia de 6, 7, 8 a 1 con respecto del tambero, ¿viste? Entonces, son las cuestiones que creo que hay que discutir toda la cadena a sentarse, ¿viste? Y bueno, obviamente, gran decisión política, se ha intentado, bueno, pero ahora habrá que ponerle un énfasis más específico, ¿viste? Y que lo que se firme sea ley, no que vos salís ahí a remarcar lo que querés y esperar la sanción, ¿viste? Y después tener un juez amigo que vos le decís, che, a esto suspéndelo y bueno, entonces tampoco tenemos poder judicial o un poder judicial que juegue para la constitución y no para los grandes grupos. Bueno, Pedro, te agradezco muchísimo la participación en el programa, para mí seguir siendo presidente, así que no te preocupes. Muchas gracias. Volvé a candidatearte, vos integrás en la rural de Córdoba, nosotros, no es que te fuiste a tu casa. Tengo que esperar otro periodo, me han dicho lo mismo otros socios, ¿viste? Porque a veces las rurales del interior tenemos otra dinámica, ¿viste? Que es lo que es la rural de acá, que también, digamos, Pino ha ido a elecciones, digamos, y ha triunfado, le ha sacado casi dos a uno a la otra lista. ¿Y vos cuándo? ¿Pero cuándo hay elecciones en la rural de Córdoba? Y falta, y bueno, hace poco hemos hecho el cambio al 2024 recién. Bueno, pasa todo rápido, de acá al 2024 te vamos a seguir zamando, así que no hay problema. Bueno, Pedro, la verdad es que, no, en serio, fue un gustazo hablarte, gracias, ¿eh? Igual Luis, igual, un fuerte abrazo para Agüeto a la audiencia. Pedro Salas, ex presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, estuvo en Trabajadores y Empresarios.